Arrancando completamente lo que es esta jornada del año 2018, acercándose próximamente el primer torneo zonal dentro de la Federación Cordobesa de Patín. El Club Cultural tiene fecha para el próximo 12 y 13 de mayo en San José de la Dormida, bien al norte de Córdoba. Así que bueno, ahí se presentarán nueve deportistas federadas del club y esperando, bueno, que tengamos buenos resultados. Para eso venimos ya trabajando toda una pretemporada, agilizando lo que es el desempeño de las chicas. Genera muchas expectativas, categorías nuevas, reafirmar lo que ya habían aprendido y siempre buscar superarse, de torneo a torneo, porque por ahí los chicos dicen, bueno, estoy en una categoría C tercera, quiero llegar a una C segunda, bueno, hay que llegar y encima hay que llegar bien. Mis objetivos principalmente, como todos los años, incrementar el número de alumnado, que les guste lo que hacen, que se formen deportivamente en una disciplina como es el patín artístico, aumentar de a poco el número de cantidad de patinadores que lo hacen de manera competitiva, si bien lleva su tiempo esa formación, pero bueno, yo apunto a eso, de acá a un periodo de un par de años, triplicar el número de federados en el club. Ahora hemos tenido bastante tiempo de lo que es de febrero hasta el 12 y 13 de mayo para ir preparando todo lo que es la rutina de cada competidor. Después el provincial tenemos tiempo, hasta junio, si no mal recuerdo. Después tienen la fecha del regional, que ya también en junio tienen lo que es un preselectivo para conformar el seleccionado. Y de acuerdo a eso también a ver cómo nos va, para ver si alguna clasifica para lo que es un torneo nacional. Y después se repite la fecha de lo que es otro zonal y otro provincial. Profe, imagino que también para todos aquellos que no conocen, que no se han sumado, los días y los horarios de trabajo aquí en el cultural. Acá estamos en el cultural los días martes y jueves a partir de las 18 horas con el grupo de iniciación y a partir de las 19 en adelante hasta las 21 con lo que es intermedio y de competencia. Así que saben que los esperamos. Gracias.